La producción de alimentos destinados al consumo humano Alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo. Lo que equivale a 1.300 millones de toneladas al año, mientras que en otros lugares menos favorecidos se están muriendo de hambre. Con la comida que se tira en Estados Unidos y Europa se puede alimentar a todo el planeta. ¡Suscríbete al canal!